Número 7 Buscaba un soporte con fijación VESA 100 para un monitor de 32 de 10 kilos. Necesitaba que la placa de fijación no sea más grande puesto que mi monitor tiene la fijación pegada a la parte de abajo y sería visible. Aunque este ponga que es para menos pulgadas por peso sí que aguantaba así que decidí comprarlo. Una vez en casa el soporte se ve resistente, decidí instalarlo en el panel de madera de mi escritorio y queda perfecto. He visto que mucha gente se queja de que los soportes no tienen la tornillería adecuada. Generalmente la tornillería nunca viene con el soporte. La que viene es una especie de regalo, y normalmente de baja calidad que yo no pondría. La tornillería de fijación del soporte tiene que ser la adecuada a donde lo vayas a fijar. Ladrillo, pladur, madera, y la fijación de la tele normalmente viene en la tele o monitor. Hay millones de modelos, es imposible acertar con todos. En general es un soporte de calidad, sí. Número 6 Suelo ser muy delicado con la supuesta resistencia de las cosas que cuelgo en la pared. Con este soporte, he dado completamente satisfecho. Materiales de buena calidad, fácil de instalar y resultado final perfecto. Los tornillos que trae a los he sustituido por unos con tacos metálicos, pero eso es mene a mía. Los que trae son perfectamente válidos. He colgado una televisión de 25 en el dormitorio y ha quedado perfecta, así que recomiendo este producto si quieres algo bueno y económico. Número 5 Eleva tu televisor a una altura fija óptica de acuerdo a tus diferentes necesidades. Diseño ergonómico para mejores ángulos de visión. Mejora tu experiencia viendo la televisión. Este soporte de televisión puede lograr el mejor ángulo de visión elevándolo a una altura fija. Gira, inclina o gírala para satisfacer tus necesidades de ángulo. Hecho de acero frío, garantiza una resistencia fiable y un rendimiento duradero. Ahora más espacio a partir de ahora. Flecha indicadora hacia arriba. Liberación rápida. Rotación de 360 grados. Inclinación de más menos 15 grados. Número 4 Es muy fácil de montar y de instalar. Importante leer los consejos de cada fabricante, así sabes cuál es el soporte idóneo. Una vez sabida la distancia de los agujeros de la televisión, y sus pulgadas me decidí por este porque estaba muy claro para que televisores servía y su precio terminó de convencerme. Las medidas que ponen y el peso que aguanta es exactamente eso, así que totalmente recomendable. Yo colgué un televisor de 32 en un dormitorio, y dependiendo de lo que necesite lo giro, lo alejo de la pared. Muy muy tranquila. Número 3 Los tornillos de anclaje a la pared son demasiado largos a mi parecer. Los cambié por unos más cortos pero ese era mi problema. En las instrucciones pone que solamente es para instalar en madera pero no pasa nada. Yo lo he hecho en una pared de cemento. En mi opinión en cualquier sitio vale. Buena compra. Para que gire mejor hay que aflojar un poco los tornillos de las bisagras. ¿Imprescindible hacerlo dos personas para poner la tele? En mi caso sí. Número 2 Fácil de montar. Instrucciones clarísimas. Incluye varios tornillos para el anclaje a la televisión. Largo de 1, 5 y 4. 5 centímetros. Y varias anchuras. Y algunas gomas por si el largo del tornillo lo necesitase. Aún así por el largo no nos servían los tornillos. Unos eran demasiado largos y otros demasiado cortos. Y hemos tenido que comprarlos en una ferretería. 2 euros los 4 tornillos. En cuanto a los pernos y tacos de la pared. Todo correcto. Vienen incluidos. 7 centímetros de hondo y 1 centímetro de grosor. Y soportan el peso de la tele perfectamente. Es fácil de instalar. Y luego es fácil de nivelar. Incluye unas bridas de velcro para sujetar y esconder los cables detrás de la televisión. Y disimularlos al máximo posible. Ya que al bajar todos por el mismo sitio. Se pueden tapar después con una canaleta en la pared. Y ya no quedan sueltos. Es un soporte muy versátil. Sirve para varios tipos de televisión. Ya que la placa que sujeta la tele. Tiene varias formas de montaje. Número 1. Me ha parecido un producto de lo mejorcito. De buena calidad y de materiales resistentes. Mi experiencia al abrir el paquete. Y contemplar el contenido. Ha sido muy buena. Trae varios tipos de fijación. Tanto para madera como para pared. Para diferentes medidas de tacos en pared. Y regulación para el anclaje del soporte en la televisión. Una vez instalado. Gira pudiendo poner la pantalla en vertical. Estirar el brazo hacia afuera. Girar lateralmente la pantalla. Y en ángulo hacia abajo. Ojo. Únicamente el giro en el eje vertical lo hace hacia abajo. Con lo que si por ejemplo es un monitor de PC y lo instalas en la pared. Tendrás la pantalla paralela a ti o como mucho enfocando hacia abajo. Pero nunca hacia arriba. Yo estaba acostumbrado a enfocar el monitor hacia arriba. Y se me hizo extraño las primeras semanas. Pero me acabé haciendo al ángulo paralelo totalmente a mí. He de decir que lo instale sin problema ninguno en un monitor de... No. Gracias por ver el video.